los de la copa bueno yo no 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 tuviera porque yo en la capa que había hecho se corrigió se cortó la Se coitó la campana, se pusieron dos juntas a Bresi y eso está corregido ahí. Hoy es un día especial, no tan solo para la comunidad de Chinguelo. Hoy es un día especial para la provincia de Duarte, para el municipio de San Francisco de Macorís. Con una inversión superior a los 18 millones de pesos, ya se están beneficiando 110 familias que desde hoy podrán ser más productivas, innovadoras, con energía limpia las 24 horas. En fin, podrán mejorar su calidad de vida. Hemos expresado en algunas ocasiones que tal vez el valor del proyecto económicamente sea indeterminable por el esfuerzo que ha hecho cada una de las personas. Porque aquí se está necesitando gente para trabajar. Es un proyecto que la idea viene desde el 2010. El PPS aprobó una propuesta y luego buscó otros apoyos como The Good Neighborhood, de la UER y otras instituciones que hemos estado involucrados en este proceso hasta el día de hoy que ya las comunidades ya han disfrutado de la bondad del sistema y de los trabajos que los comunitarios han hecho, que han sido bastante. Solo quienes han tenido o han sido testigos de trabajar duro por este proyecto saben lo que esto ha costado. El propósito es que la comunidad se quede en su sitio. Que ya tiene aquí lo que quiere ver en la ciudad. Tiene energía, tiene agua, que es lo importante. Ya ellos se sienten bien. Ya no tienen que salir de su comunidad. Tinguero tenía luz, pero alguna persona, había muchos que no tenían. Pero boba y carmitico. Nunca se había podido lograr. Yo vi que en verdad es un lujo. Tuve ahí un éxito, porque por lo menos mira nosotros aquí mismo. Un éxito aquí. ¿Cuándo se pensaba que nosotros íbamos a tener luz aquí? Nosotros, ya yo he traído licuadora y he hecho jugo. En la noche, cuando hay mucho calor, uno entona su abanico. Y agradable es el tiempo. Tener una serie de electrodomésticos que contribuirán con mejorar la calidad de vida de los comunitarios. Y también se tiene pensado que en el futuro puedan instalarse algunas microempresas. La llegada de la luz es verdad que es un motor para el desarrollo. Y más aún cuando la generación de la electricidad está basada en una fuente renovable y está fundamentada en el manejo autónomo de la comunidad. Sin embargo, el desarrollo se produce solamente si logramos, junto con la luz, traer a las comunidades un modelo alternativo. Este trabajo es que ustedes empodérense de él. Sigan hacia adelante. No hay sueño que no se pueda alcanzar. Si no nos involucramos, automáticamente la empresa muere. La gente de la misma comunidad de ellos, de los que hoy son beneficiados, ponían estas cosas que eran difíciles. Porque nunca nadie se imaginaba que sí, en verdad, podía funcionar el proyecto. Pero el proyecto se ha logrado. Sí, y es un éxito. Debemos estar unidos para seguir progresando. Y juntos seguir llegando a todo nuestro país. Trabajando desde aquí, como lo dijo Teresa. Así me escucháis en la unión de Salafuera. Gracias. 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 Gracias.